¿Quién no sabe lo que te pasa cuando te lo cambia? ¿Quién no sabe lo que te pasa cuando te pasa? ¿Quién no sabe lo que te pasa cuando te pasa cuando te pasa? ¿Quién no sabe lo que te pasa cuando 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 te pasa ¡Vamos! 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 ¡ içer Она ¡Vamos! 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 ¡Vaんな posición que atrae mio amano! ¡Cóvarse! ¡Crieto! ¡Quieto! 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 ¡Quienes? ¡Felicipe! ¡Withar devastating! Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba la tripleta. Alguien, Requillo. Bien. Muy bien, backbone. Muy bien, muy bien. T Rico. 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 Gracias. 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 Tomándome. Tomaria. Tomas. a tirarme si es un esquema con el piso. T trate escapada. ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Morri bien, por! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, salido! ¡Muy bien, salido! ¡Muy bien, salido! ¡Muy bien, salido rápido! ¡Ya he estado en marca! ¡Dale! 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 ¿Cuántos? Aplausos ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abrito! ¡Arriba el bloque! ¡Arriba el bloque! ¡Arriba! ¡Arriba el bloque! ¡Vamos, Ale! ¡Todo en la base! ¡Dale, dale! ¡Cuidado de la marca! ¡Cuidado de la marca Azul! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Abrilo más! ¡Máxi, conectame! ¡Vamos! ¡Ace! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Corán! ¡Abrilo! ¡Arriba! 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 ¡Abrilo más! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? 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 ¿Por qué?